Las redes neuronales. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y por qué son tan importantes en el mundo de la inteligencia artificial? Imaginemos el cerebro humano. Está formado por miles de millones de células, llamadas neuronas, que se comunican entre sí mediante señales eléctricas y químicas. Este proceso permite que pensemos, aprendamos y tomemos decisiones. Las redes neuronales artificiales, por su parte, están inspiradas en este sistema biológico, aunque son mucho más simples. Una red neuronal es un modelo matemático y computacional diseñado para procesar información de manera similar al cerebro. Se utiliza para resolver problemas complejos como el reconocimiento de imágenes, la traducción de idiomas o incluso conducir vehículos autónomos. Ahora bien, ¿cómo se conectan las redes neuronales con la inteligencia artificial? Esta última es un campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Las redes neuronales son una técnica central en el subcampo de la inteligencia artificial conocido como el aprendizaje profundo o deep learning. Por ejemplo, asistentes virtuales como Siri o Alexa utilizan redes neuronales para comprender nuestras palabras y responder de forma inteligente. En el ámbito médico, por ejemplo, estas redes analizan imágenes de rayos X con notable precisión para detectar enfermedades. Actúan como el cerebro detrás de muchas aplicaciones modernas de la inteligencia artificial. Hoy en día, las redes neuronales están presentes en prácticamente todas las industrias y su progreso avanza a un ritmo exponencial. Bienvenidos a Work of Science. Hoy nos sumergiremos en el emocionante mundo de las redes neuronales. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo programa de Work of Science. Las redes neuronales vienen transformando el panorama de la inteligencia artificial, ya que son la base de muchos de los avances tecnológicos más importantes que se dieron en este último tiempo. Gracias a la introducción, pudimos comprender un poco más qué son y valorar el impacto en nuestra vida diaria. Como siempre, en este programa presentaremos algunos trabajos científicos en donde demostraremos algunos logros de los investigadores en esta apasionante rama tecnológica. Sin más, empecemos con el programa. Con respecto a la primera investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. Esam Abdeyatev de la Universidad del Sinaí en Egipto. En respuesta a la emergencia global en 2022 por la virula del mono, estos investigadores desarrollaron un sistema llamado Candark. Este sistema fusiona redes neuronales y biometría cancelable para detectar con éxito y precisión la virula del mono a través de las imágenes. Vamos a ver de qué se trata. En 2022, la virula del mono fue declarada de emergencia global, llamando la atención sobre su rápida propagación y los desafíos de su diagnóstico temprano. En este trabajo se presenta una solución innovadora basada en inteligencia artificial, Candark, un modelo que combina redes neuronales convolucionales y biometría cancelable para clasificar imágenes de la piel y proteger la privacidad de los pacientes. La virula del mono es una enfermedad viral zoonótica causada por el virus ortopoxvirus relacionada con la viruela. Desde su detección en humanos en 1970 ha afectado a miles de personas. A nivel global presenta síntomas iniciales como fiebre, dolor muscular, fatiga y erupciones cutáneas que dificultan su diferenciación de enfermedades como la varicela o el sarampión. El diagnóstico actual incluye observación clínica, análisis microscópico y técnicas de PCR, pero estos métodos pueden ser costosos, lentos o limitados en su acceso. El modelo Candark utiliza la red neuronal profunda Darknet 53 para extraer características específicas de las lesiones cutáneas asociadas con la virula del mono, como texturas y patrones. Integra biometría cancelable para proteger datos mediante códigos no reversibles, destacando el método IOM-URP por su precisión y privacidad. El modelo Candark fue entrenado con 770 imágenes en cuatro categorías, viruela del mono, sarampión, varicela y normalidad, utilizando un 70% para el entrenamiento y un 30% para las pruebas. El modelo alcanzó una excelente precisión del 98.81%. En conclusión, la combinación de inteligencia artificial y biometría cancelable nos muestra un futuro prometedor en la medicina. Candark es un gran ejemplo de cómo la tecnología puede ayudarnos a abordar problemas de salud global de manera innovadora y ética. Bueno, espero que les haya gustado esta investigación y antes de empezar con la segunda, les pido por favor que se suscriban al canal y le den clic a la campanita para recibir las próximas notificaciones de WOS. Al mismo tiempo, también les pido por favor que se sumen al canal de WhatsApp, así estamos más conectados. Ahora sí, con respecto a la segunda investigación de hoy, esta fue liderada por Moussa Beletrech y equipo de la Universidad Ajmec Drayadadrar en Argelia. En este proyecto se presenta una solución que permite predecir la generación de energía eólica, específicamente en el desierto del Sahara, donde las condiciones climáticas son extremas y muy cambiantes. En este proyecto se presenta una solución basada en inteligencia artificial y redes neuronales, que fueron diseñadas específicamente para afrontar y superar este tipo de desafíos. Vamos a verlo. La energía eólica es una de las fuentes de energía más limpias y sostenibles. En el desierto del Sahara, la fuerza de los vientos podrían generar hasta 30 gigavatios de electricidad, el equivalente a 30 grandes parques eólicos. Pero aquí está el problema. Las velocidades del viento en el desierto son altamente variables. Para predecir la energía eólica se emplean modelos físicos, estadísticos y de aprendizaje automático. Estos últimos destacan por analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer predicciones precisas con redes neuronales y aprendizaje de profundo como herramientas claves para resolver problemas complejos. Este estudio introduce el modelo híbrido llamado COMDA LSTM, que combina redes neuronales convolucionales para patrones espaciales, redes LSTM para analizar secuencias temporales y un mecanismo de atención que prioriza datos relevantes, mejorando la precisión. Además, optimiza su rendimiento mediante ajustes de hiperparámetros, logrando alta adaptabilidad y precisión en escenarios complejos. El modelo desarrollado por este equipo de investigadores logró un RMSE o raíz del error cuadrático medio de 71.86 y una precisión del 93%, superando a los métodos tradicionales. También mejoró un 22.9% la precisión bajo altas velocidades de viento y redujo errores en todas las categorías climáticas, adaptándose a diferentes condiciones. En conclusión, el modelo desarrollado es clave para optimizar la energía eólica en regiones como el Sahara, al mejorar la gestión de los recursos, reducir el desperdicio energético y estabilizar la red eléctrica. Además, impulsa tecnologías limpias en entornos desafiantes, beneficiando a las comunidades, demostrando cómo la ciencia puede abordar problemas reales y urgentes. Con respecto a la tercera investigación de hoy, esta fue liderada por Tianjian Zhou y equipo de la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de Beijing, en China. En este proyecto se presenta un desafío técnico en el contexto del deporte, cómo rastrear una pelota de tenis de mesa a través de inteligencia artificial, específicamente de redes neuronales. El tamaño de la pelota, su velocidad y los entornos ruidosos visuales dificultan este rastreo, pero estos investigadores lograron algo muy interesante. Vamos a ver de qué se trata. Este grupo de investigadores propuso una solución novedosa para rastrear en tiempo real las pelotas de tenis de mesa. Combinar un detector de video basado en diferencias de frames con un discriminador avanzado utilizando una red neuronal basada en grafos llamada GMP o Graph Mass Message Pass. La solución combina un detector por diferencias que identifica objetos en rápido movimiento, analizando cambios entre frames y eliminando ruido de fondo, y el discriminador GMP que construye un grafo para refinar las trayectorias potenciales de la pelota mediante un mecanismo de paso de mensajes. Este enfoque utiliza aprendizaje profundo para filtrar detecciones falsas y calcular probabilidades, manejando eficientemente datos no estructurados en escenarios de movimiento complejo. Los investigadores probaron el modelo GMP en videos variados de tenis de mesa, incluyendo competiciones, entrenamientos y diferentes ángulos de cámara. GMP logró una alta tasa F1, equilibrando precisión y sensibilidad. Además, destacó por su capacidad de generalización, adaptándose a condiciones complejas como el ruido de fondo o oclusiones parciales gracias a su modelado avanzado de relaciones en grafos. En conclusión, este enfoque optimiza el análisis táctico en tenis de mesa y presenta aplicaciones potenciales en otros deportes y áreas industriales que requieren el seguimiento de objetos dinámicos. Este trabajo destaca cómo la inteligencia artificial, específicamente las redes neuronales basadas en grafos, pueden transformar la forma en cómo entendemos y optimizamos el desempeño deportivo. Con respecto a la cuarta investigación de hoy, esta fue liderada por el Dr. William Korn y equipo de la Universidad de Surrey en Reino Unido. En este proyecto se presenta una fusión de tecnologías, específicamente la tecnología infrarroja y las redes neuronales, para la detección de objetos ocultos en personas. Esta solución podría mejorar la seguridad en estadios, en aeropuertos a través de una solución no invasiva y muy eficaz. Vamos a verla. En espacios concurridos como aeropuertos o estadios, la seguridad es todo un desafío. Aunque tecnologías como rayos X o ondas milimétricas son efectivas, suelen ser invasivas o costosas. La termografía infrarroja surge como una alternativa segura y no intrusiva al detectar la radiación térmica emitida por cuerpos y objetos ocultos. La termografía infrarroja mide la radiación térmica emitida por los objetos generando imágenes térmicas. Aunque su penetración es limitada frente a ondas milimétricas o terahercios, se emplea en dos modalidades. La pasiva, que detecta la radiación natural, y la activa, que usa una fuente externa. En este caso, se utilizó la termografía pasiva, aprovechando el calor corporal como fuente principal. Aquí entra en acción la inteligencia artificial. Esta se integra mediante una red neuronal convolucional llamada ResNet-50, preentrenada con la base de datos ImageNet, con más de 1.4 millones de imágenes para reconocer características generales. Posteriormente, este modelo se ajustó con imágenes térmicas de personas con y sin objetos ocultos. Su arquitectura de bloques residuales permite entrenar redes profundas de manera eficiente, evitando problemas como la desaparición del gradiente. En este trabajo de investigación se evaluaron cuatro métodos de preprocesamiento, como por ejemplo, imágenes crudas, ROI, K-Means y FUSICI, para optimizar el desempeño del modelo. Estas técnicas eliminaron información irrelevante y destacaron patrones claves, mejorando la precisión. FUSICI, al permitir grados de pertenencia a múltiples clústeres, resultó ser el más efectivo, con una tasa de validación del 98.95%. En conclusión, este enfoque tiene el potencial de revolucionar la seguridad en espacios públicos y extenderse a campos como una inspección no destructiva de materiales y el diagnóstico médico. La integración de tecnologías avanzadas, como la termografía infrarroja y redes neuronales, destacan cómo la ciencia aborda problemas complejos con soluciones innovadoras. Con respecto a la última investigación de hoy, esta fue liderada por Hongzhu Aliu y equipo de la Universidad de Medicina China de Hunan, en China. Nos situamos en el contexto de la medicina tradicional china, algo hemos visto en algún otro programa, les voy a dejar aquí la etiqueta. Este proyecto se basa en el desarrollo de un modelo de una red neuronal que permite la detección de características físicas en lenguas de pacientes que han tenido un ACV, o accidente cerebrovascular. En este contexto, esta solución permite detectar características físicas en pacientes para luego ejecutar tratamientos efectivos en su rehabilitación. Vamos a ver de qué se trata. El ACV, principal causa de discapacidad en adultos, requiere diagnósticos precisos durante la rehabilitación para personalizar tratamientos. Sin embargo, métodos como la neuroimagen, aunque precisa, es costosa y poco práctica para evaluaciones frecuentes. Por su parte, la medicina tradicional china utiliza el diagnóstico de la lengua como un método accesible y económico para evaluar la condición interna del cuerpo. Sin embargo, esta técnica depende enormemente de la experiencia de los médicos. En este contexto, los pacientes con ACV presentan características particulares en la lengua, como texturas irregulares, colores púrpura o recubrimientos espesos. Esto plantea la pregunta, ¿cómo estandarizamos este diagnóstico para hacerlo más objetivo? Estos investigadores han desarrollado un modelo basado en aprendizaje profundo llamado LGAN, que por sus siglas significa Labeled Guided Attention Network, que utiliza datos de imágenes de lenguas para realizar un diagnóstico automático. El sistema desarrollado utiliza redes neuronales convolucionales para extraer características de las imágenes de las lenguas, un mecanismo de atención guiada para identificar relaciones entre atributos y redes neuronales recurrentes bidireccionales para analizar su interconexión. El modelo LGAN alcanzó una precisión del 81%, sobresaliendo en el reconocimiento de texturas de recubrimiento. En conclusión, este avance representa un paso significativo hacia la integración de la inteligencia artificial y la medicina tradicional china, mejorando así la precisión diagnóstica y la personalización de tratamientos. Su potencial para adaptarse a diversas condiciones médicas lo posiciona como una herramienta innovadora, con un impacto positivo en la salud y en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que los contenidos y las investigaciones les haya gustado y si fue así les pedimos por favor su like y por qué no también compartir este video con sus amigos a los cuales les gusta la ciencia y la tecnología. Con respecto al próximo programa, les comento que hablaremos de vehículos autónomos. Nosotros presentaremos como siempre algunos trabajos científicos en donde evidenciaremos cómo está evolucionando esta rama tecnológica. No se lo pierdan. Bueno, esto es todo, pero antes de irme les quiero agradecer de corazón porque hemos llegado a los 5.000 suscriptores. Sin ustedes nada de esto hubiese pasado. Nos vemos en el próximo video. Chau.